bienvenidos a otro programa de estilo liga hoy tenemos el privilegio de estar con él fuimos a ver un partido del señor y la verdad que lo hizo muy 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 bien estamos hablando del entrenador de san lorenzo de julio lamás un aplauso a todos mis amigos están ahí atrás cómo le va muy bien el primer invitado que dijo yo quiero ir al programa que no nos pasa muy seguido lo tenemos que obligar nuestro jefe los obliga a los chicos a venir para mí es un placer lo viste al programa alguna vez y te gustó y me parece bien que haya el básquet además de ser un deporte es un espectáculo y un entretenimiento y mirado de ese lado también hay otras cosas para contar entonces me parece interesante a mí y seguramente a muchos de los que ven y que no están tan interesados en la táctica o en el juego y si en el en el básquet como un espectáculo un entretenimiento así que me parece piola qué es lo que más te gusta de ser entrenado me gusta el básquet el juego mucho y me me gusta ser parte de un equipo y algo mucho más grande que lo que puedes hacer por tu propia cuenta hacer cosas con personas como se consigue lo mejor de un jugador no hay receta dentro de dirigir como se motiva a los jugadores tratando de los motiva con motivos no con arena por demandas no por motivos y claro todos tienen la llave en un lugar distinto algunos la tienen acá otros lo tienen acá otros lo tienen acá entonces lo tenés que conocer un poco para motivarlo y ver qué botón tenés que tocar y en ese ratito del vestuario digo tocás ese botón o la charla es muy general y vas a un poco de todo en ese mensaje cuando estamos todos tocamos cosas de todo nosotros como vivimos muchísimo entonces cuando vos querés llegarle a uno solo articular lo hacen mano a mano con él porque incluso hay cosas que tienen que ver con él solo y al estar mano a mano el jugador baja la guardia la persona debajo de la camiseta del jugador hay una persona entonces siempre tratando al otro como querés que te traten a vos básicamente y después por supuesto no hay recetas para repetir lo que a uno le sirve a otro no y cómo se le da más con ese jugador que por esfuerzo muy mentales digo son hay muchos jugadores que se caen mentalmente como se hace en el momento sí en el momento del partido tratando de buscarle una salida de ser un de darle un puente la charla no puede ser individual si ese jugador puntual hay cositas vos te diste la charla para todos y si ves que alguien necesita algo y no podés ayudar de salir caminando te apartas en la cancha como de un poquito de papá mucho en la cancha más a los jugadores deshablas todos los entrenadores de básquetas en el reglamento de juego las medidas de la cancha y así lo permiten no es que lo hago yo todo lo hacemos los mismos muy pasionales o pensar que se puede parar el partido cinco veces cada entrenador o sea y elegís y vas con un con una idea táctica o con un mensaje anímico pues empezaste muy chico siendo entrenador como hiciste para que te respeten no o sea lo digo bien obviamente que te 30 te respete obteniendo 24 tenía 24 tenía jugadores de 34 claro y me quería parecer más grande la ropa traje negro riguroso viste azul ahí quería parecer más grande quiero parecer más no lo grabas a veces sí a veces no como todo me trataba de preparar mucho antes de ir a hablar con un jugador pensando que me podía repreguntar que podía como me podía probar los cuales te prueban todo el tiempo y tratar de estar listo para darle alguna respuesta que demuestre porque yo conocía la actividad o que estaba preparado para eso no hay que no me saque de juego con su experiencia que era superior a la mía claro y después tratando ahí en ese momento de seducir o de convencer con las ganas con lo humano porque claro yo no podía decirle hice todo esto si no había hecho nada entonces exactamente estas cosas y te gusta la actuación estudiaste actuación estudié teatro dos años con carlos gandolfo un gran maestro ese momento cuando estudiaba el curso de entrenador nacional en lo que en ese momento era el sedena centro de deporte de la nación hice al mismo tiempo las dos cosas me encantaba me hubiera gustado ser actor y me apareció la oportunidad por el lado del básquet rápido cuando terminé el curso ya me pusieron entrenador a cargo de juveniles que era lo anterior a la primera y estudiaba un poquito con la primera y me abracé a esa oportunidad que tuve y si hubieses tenido las dos oportunidades porque son cosas que son muy diferentes tenías que elegir o no hubiese hecho pero hubiese hubiese hecho un poco y un poco dios y te lo permitía el tiempo no se puede la tira lleva 12 horas julio no conozco igual te digo que el otro día tuve la posibilidad de hacer un bolito un papelón tenía que decir la mesa está servida casi lo repetí varias veces porque tienen que tener mucha memoria seguramente vos que estudiaste teatro lo sabes te dan un texto bastante largo que tenés que poder interactuar con un solo actor en este caso pues una chica un chico y tenés que decirlo bien acordándote y además actuarlo porque en el primer año carlos gandolfo que te enseñaba con el método que trabajaba él nos tuvo todo el año cuál era ese método relajación exploración entiendo creo recordar que era el método el y extractor que era el de con sensaciones o explorando situaciones lograr un estado como más ir a lo emotivo de situaciones el primer año no estuvo sentado explorando todo tipo de situaciones el segundo año empezamos a hacer algunas improvisaciones y te gustaba y yo me encantaba y tenés alguna anécdota que se puedan contar que se puedan contar que te hicieron actuar con una chica que estaba si ella trabajaba en una tira que era mi chanta favorita con darín y eso bueno era como te daban el tema nada más ella era mi novia y había quedado embarazada y ella ella te inhibía no no sé si me inhibía o no pero lo que pasó es que bueno ya me quería convencer de algo y yo no y entonces para en la actuación me abrazó y me dio un beso y yo sé que puse una cara yo tenía 18 años y él era un gran maestro no aprovechaste ahí el momento y se ve que la cara me equivoqué y viste cuando vos haces una acción era una buena oportunidad claro para ahí te gusta mucho el cine no sé qué estilo de peli te gusta pero si pudieses elegir ser un actor en una película cuál sería darín en el hijo de la novia muy buena lección muy buena y muy difícil y esa película tiene desde el punto de vista de un mensaje muy emotivo impresionante desde el punto de vista de la pintura de un país en un momento socioeconómico y de una enfermedad durísima que lo pone a un hijo en el momento de la despedida que quiere dar unos mensajes que no sabe si llegan y la historia de amor impresionante del papá con la mamá tremendo es genial vivía en alicante y se vino mi familia al cumpleaños de una sobrina y justo compré un con cinema y viene la película estaba solo la vi enganchada me parece un peliculo igualmente me gustan muchas películas tendría que elegir al pachín y me gustan muchos actores y la verdad que hay tantas cosas que que merecen la pena que no podés elegir una viste es verdad sos de ir al cine y muchas veces y con todos los de mi casa que van al cine voy con mi hija de 7 años voy con mis hijos o sea que te ves las de nene todas o las de acción de terror de todo terror no me gusta y ciencia ficción no el resto veo todo aunque y que fue lo último que viste más o menos si te acordas la hija está muy así pero no vi trumbo muy buena el otro fue el hilo rojo con quien fuiste a ver el hilo rojo con mi esposa y un día fui con valentina hace unos años a ver el logo de wall street y un momento a los tres minutos de la película viste ese momento que vos miras para adelante y no da vuelta a la película me equivoqué ¿no? y bueno por suerte igual tenés todas las edades no hace falta que vayan todos juntos que no sabés a quién tapar no no yo voy con cualquiera que va al claro pero no todos voy al cine me encanta realmente veo mucho cine ¿y series? series veo muchísimo digo con esto de viaje y muchos juegos la selección unos años en el que China, Venezuela muchos días y he visto muchísimas series ¿cuál es la serie que más te gusta? no una no vi muchas buenas ahora estoy viendo una que se llama Silicon Valley terminé de ver el primer año de una que está buena Billions hace poquito y estoy viendo esta muchísimas buenas bueno las por todos conocidos Breaking Bad las clásicas esas las viste The Hour una inglesa de un programa de televisión pará dijiste esa la de recién la de Like to Me sí está buena ¿te sirve? ¿te sirve para el laburo? todo sirve pará viene un jugador ¿no? te rasca la nariz llegué tarde porque me sentía muy mal y vos lo mirás y decís me acuerdo de la serie y me está mintiendo empezás a primer entrenamiento y el jugador que jugó seis minutos le duele todo yo que sé no le duele nada está mal porque jugó seis minutos entonces te arrimás ¿cómo andá? te duele algo ya estás entero ¿entendés? te habla con el cuerpo también al final todos son juntos que se conectan claro como decías viste que se aprende en alguna a veces miro series y digo de algo tenemos que sacar de esto aprendes de todo y esto de haber sido un poquitito actor digamos no no yo estudié teatro no fui nada actor estudiaste teatro pero te gusta el cine te gusta la serie esto ahora te sirve esta como base digamos para cuando ves un partido decís si hago tal gesto que me enojo yo sé que tal Juancito va a reaccionar y va a hacer tal cosa yo no actúo pero sí a veces haces de cuenta que no ves o que no se escuchas algo que en el lugar que yo me desenvuelvo puede ser que en otro lugar se me escapen cosas pero en la cancha de básquet es algo donde hace 30 años que estoy es difícil tenés que estar en el escenario está todo el mundo viéndote y alguna vez puede pasar que sea mejor que no demuestres que escuchaste viste algo y que esperes el momento para después hacer saber que sí que lo escuchaste o lo viste en definitiva ser lo que es mejor para el equipo ¿como te caen las críticas negativas? Toma todo toma todo siempre es más lindo ser aceptado todos queremos lo mismo respeto pero entiendo que es una parte de la actividad que hago entiendo el trabajo del otro y cuando la crítica negativa es al nivel de juego del equipo y es lógica y entiendo que es así ¿en tu familia alguien te critica digamos justo y te dice che Julio o mi amor o papá no sé estuviste bien con esto o no tanto che me parece que estuviste muy duro con tal jugador van en los partidos sí tienen una vida dando vuelta con esto en seis ciudades distintas y sobre todo mi esposa conoce a la perfección es tapar el oficio el lado de lo que pasa con la actividad que hago y los dos hijos más grandes también y en casa hay tres mujeres viste las mujeres desde no ha dado conjunto la ropa que te pones hasta que lo podían haber hecho un poco sí sí pero es mujer la de siete años no no ya la hormona la tiene en pisi de mujer es verdad pero bueno te lo dicen bien y te dicen che estuviste bien con esto o no tanto con esto bien sí opina digamos está bien hay democracia para ir a los partidos ¿tenés cábalas como otros técnicos? no no tengo cábalas ¿y vos para ir a repetir la misma camisa? no no de ropa nada que ver lo que tengo son rutinas que favorecen la concentración que haciendo unas determinadas cosas vos sabés que a la hora de la charla o a la hora que tiran la pelota estás enfocado estás en tema al final es más una rutina que una cábala yo no tengo cábala respeto que otros integrantes del equipo la tengan mientras no invadan la comodidad del otro los jugadores tienen muchas acá vinieron muchos jugadores y nos contaban que tienen muchas 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 que decís no puede ser es como que se tocan la camisa y qué sé yo la remera y vos decís uff que mambo pero bueno sé que es parte de eso de tocar y todo hay cosas que tienen que ver viste esta esta serie Light to Me que antes decíamos bueno también hay un libro y está escrito un libro americano que habla de eso y se llaman pacificadores ellos le dicen al chupete del bebé pacificador y por ahí hay una persona que en ese momento de nervio hace esto esto y lo que está es haciendo una descarga de ese ansiedad o de ese momento de nervio que tiene en ese momento y al final no es una cábala es eso viste es un lo que pasa es que no lo saben claro y por ahí a veces no lo sabe ni el mismo que lo hace claro por eso escúchame hace poquitito cumpliste 52 sí parezco menos parecen mucho menos estás al escabeche estás valioso escúchame 51 y lo celebraste de alguna manera en particular hiciste no en casa o los 50 hiciste el día no esta de 52 sí o en casa chiquita sí porque si nosotros como pasó ganábamos yo estaba en mi casa si perdíamos estaba en Bahía Blanca y es complicado invitar a alguien y decirte mirá si perdemos no vengas no podés hacer eso no es que se suspende por lluvia se suspende si perdemos y los 50 estaba igual tu gente debe estar acostumbrada todo el tiempo pero no es tan divertido sí no divertido no es ni para mí ni para los demás pero el regalo que te lo hagan igual ¿eh? el regalo que te lo hagan igual los regalos vinieron los regalos vinieron después bueno no pude llegar perdón hacemos Skype y listo se poteja la distancia y estuvo lindo con tus íntimos sí sí estuvo bueno muy feliz recién dijiste que vivieron en seis países distintos no en seis ciudades en seis ciudades bien y viviste en España ¿te llevaste a toda tu familia? ¿cómo decidís esas situaciones? porque por ahí hay un montón de familias que deciden quedarse porque los chicos cuando son chiquitos es fácil para cuando empiezan a ser adolescentes enviarlos de colegio ¿cómo fue tu caso? al entrenador de básquet hay dos formatos o trasladarse a tu familia y hay desarraigo en varios integrantes que incluso no son los que quieren hacer la actividad tu esposa y tus hijos sí o te vas vos solo y extrañas a la familia a la distancia mi esposa y yo decidimos ir juntos y bueno vivimos en tres ciudades en España y en tres ciudades en Argentina cuando volví de España en el 2004 mi hijo de nueve años había vivido en seis ciudades para nueve años es un montón una variedad estuvo un poquito en cada lugar y mi nena que tenía cinco había vivido en cinco ciudades o arrancaba a vivir en su quinta ciudad es ella hablaba viviste en todos lados como una españolita y en el jardín venía llorando porque en el jardín no la entendían cuando decía agarrar en español claro era internacional la nena y era discriminada por ello y bueno después eso es una por un lado hay un enriquecimiento de experiencia y por otro lado hay un costo de que te mudás y los pibes lloran y te dicen mis amigos del colegio cuestionan ¿túele eso? duele pero muchísimo ¿cómo se maneja? te preocupa porque hay un momento que vos no sabés si estás haciendo algo que hace mal en definitiva estás preocupado también por el trabajo porque tenés un equipo tenés chicos en el equipo más allá de que sean jugadores profesionales también tenés tus chicos tu familia y tú me das como es difícil si no hay una el equilibrio la convicción fuerte con tu esposa y que la verdad que mi esposa muchísimas veces ha sostenido situaciones por ejemplo en un momento que hubo seguido Victoria Venado Tuerto Alicante Madrid eso en cuatro años mi esposa tuvo que tener a los chicos llorando muchas veces que yo me iba a jugar partidos y venía tres días después es una genia tu mujer una divina no hubiera podido realizar la actividad con tanta libertad si no hubiera sido por por la compañía de ella el esfuerzo nunca te puso un pero siempre fue dale vamos alguna vez me puso un pero bueno si yo hubiera sido imposible por ejemplo un día volví de Beijing de los Juegos Olímpicos y bueno por X razones llegué más rápido porque alguien me llevó directamente y entré por el garage de la casa de Rafaela y estaba cocinando sentada estaba embarazada de la nena más chica de siete meses y ya era un embarazo a los 39 años y estaba cansada estaba bueno con dolores en las piernas y demás y en ninguna de las llamadas de China me dijo una palabra y cuando llegué ahí estaba claro claro pero también ella al estar acá embarazada con otros hijitos también y vos estás lejos obvio cualquier mujer diría podría haber dicho muchas cosas que se la aguantó tráemela a tu mujer en cualquier momento porque la queremos conocer te acompaña dijiste vos ¿no? ¿cómo se llama tu mujer? Alejandra 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 te acompaña no te grita nada de la tribuna ni nada no grita no grita ¿viste? por ahí habla bajito pero dice cosas a veces con firmeza no tiene que ver que tenga un tono elevado y ¿cuál fue tu mayor logro deportivo? digo que vos no importa el nivel ¿no? que para vos haya sido lo mejor de tu carrera hasta hoy en resultados el ser campeón de América con la selección argentina el mayor logro es a veces es poder ayudar a otro a hacer lo mejor que pueda progresar o a un equipo a mantenerse unido en situaciones adversas la verdad que han pasado muchas cosas a lo largo de veintipico de años que son gratificantes y también cosas que salieron mal de las cuales aprendes muchas cosas Julio la última pregunta porque ya se nos termina el tiempo se viene el día del padre entre comillas es un poco padre de todos los chicos entre comillas digo pues sos muy joven ¿qué consejo le podés dar a esos chicos que están queriendo iniciarse en el básquet ven el programa y dicen che me da intriga un consejito como para decir les conviene el básquet porque es familiero porque es un grupo de amigos ¿por qué le conviene? bueno es un juego que se juega con amigos que es muy interesante de aprender porque es un juego inteligente y y si deciden jugar que eso que traten de aprender todo lo posible y de disfrutarlo la verdad que una cosa que que me llama la atención de Ginóbili es ver como sigue disfrutando como un chico de jugar y encontrarle la vuelta siempre algo nuevo siempre algo nuevo al juego cada vez y entonces me parece que eso es lo más importante y si no sos ningún favor profesional es una es una introducción a la vida sana el deporte te lleva siempre a a poder mejorar física y mentalmente y hacer algo que te hace ser una persona mejor está bueno Delfi dijo la última pregunta yo como hincha de San Lorenzo fanática de San Lorenzo no puedo dejar de preguntarte cómo ves al equipo ahora para las finales bien el equipo está bien en este momento pasó situaciones adversas de las cuales se recuperó y eso fortalece vivió un proceso de conocimiento tanto entre ellos como del sistema de juego como del club que ahora está en el mejor momento del año no quiere decir que esté perfecto pero está mejor que antes y tenemos una oportunidad al 50% de jugar una final que no hay todos los días porque se tiene que dar de que tengas compañeros de calidad con el cual llegar a ese lugar así que bueno esperando ser inteligente para tratar de aprovechar esto hacer todo lo posible para aprovechar esta oportunidad no me genera otra presión así que cuando me invitaron los directivos a dirigir el equipo hubo una parte romántica en ese momento decir bueno se ríen se ríen no no pero me da risa que diga que en el medio de tanto firma tanto hombre que es una parte romántica en esto de ser entrenador del equipo que vos sos hincha claro acá el fútbol es un fenómeno social que te refiere a cosas con tu familia ¿no? sí, sí, sí bueno después los meses trajeron que tengo que ocupar el rol del entrenador y se impone ante ante el otro en tener que digamos ser hincha del equipo no me exime ninguna cosa y tengo que cumplir ese rol por el bien del equipo entonces no me pone una una presión extra a la que ya nos ponemos todos por tratar de conseguir el mejor resultado para no falte una anécdota sí dale cerremos porque nos va sí pero nos faltó una anécdota fuiste una vez a dirigir creo que a Galvez puede ser te olvidaste los zapatos tiene que ver algo con un mozo sí estábamos en el hotel y me había olvidado los zapatos claro porque recién dijiste la ropa la preparabas vos sí me di cuenta antes aparte ahí no estaba casado antes de ir a digamos cuando fui a la merienda me di cuenta que me me había duchado que no tenía me olvidé los zapatos y bueno lo primero que me encontré es al mozo y le dije no me hace un favor no me falta los zapatos yo le dejo mis zapatillas que el mozo te dijo y sí dale y me los prestó estaban gastados el tipo laburado muchos kilómetros con el agravante que ganábamos un partido importante y un jugador cabulero Pichi Campana luego vicegobernador de la provincia de Córdoba me dice quedate con estos zapatos digo están arregladas los zapatos le agregaste media dejate de joder dejame así que los devolviste devolví los zapatos eran de él está bien estuvo bueno bueno muchas gracias por haber venido la pasaste bien muy bien está bueno está bueno está bueno bueno muchas gracias por venir a Julio y bueno seguimos nosotros con el próximo programa nos vemos en cualquier momento chau 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 ¡Gracias!